El Atlético Nacional visita al equipo de los Millonarios en el Estadio El Campín, buscando mantener su racha de victorias desde que comenzó el torneo en el segundo semestre. El gran clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, uno de los más esperados en el fútbol colombiano, se disputará este miércoles 23 de julio en el Estadio El Campín. El enfrentamiento adelantado por la fecha 6 de la Liga Colombiana 2024-2, promete grandes emociones para las aficiones de ambos equipos y los fanáticos en el fútbol colombiano, especialmente por las incorporaciones que ambos clubes han realizado de cara al inicio del segundo semestre. El clásico se jugará a partir de las 8 de la noche en el Estadio El Campín. El equipo de los Millonarios ha sido uno de los equipos más activos en lo que es el mercado de fichajes, logrando la contratación estelar de Radamel Falcao García. El Tigre ya hizo su debut, tanto de local como de visitante, y este miércoles se enfrentará por primera vez en su carrera profesional al Atlético Nacional. El delantero Samario buscará anotar su primer gol en el fútbol profesional colombiano, y lo quiere hacer precisamente frente a su archirrival, el equipo verdolaga. Para este partido, el equipo de los Millonarios contará con su nómina completa, incluyendo al jugador panameño Giovanni Welk, jugador que no pudo estar en la victoria frente al Bucaramanga. La presencia de Welk en el campo añade una dimensión extra al equipo dirigido por Alberto Gamero, que buscará imponerse en su propio estadio ante su gran rival. Por su parte, el Atlético Nacional llega a este clásico como líder absoluto del fútbol colombiano, habiendo obtenido 6 de 6 posibles en las primeras dos jornadas. Uno de sus fichajes más resonantes es el arquero David Ospina, quien ha vuelto a entrenar a la par de todos sus compañeros tras su incorporación al equipo luego de la Copa América 2024. Aunque no se ha confirmado si arrancará como titular, su participación en el partido añade un atractivo especial, ya que podría enfrentarse a Radamel Falcao, reviviendo un duelo que solo ha tenido un capítulo en la Premier League en el año 2015. El enfrentamiento entre Falcao y David Ospina es solo uno de los atractivos que se verá este miércoles en el campín. La presencia de jugadores de alto nivel como Edwin Cardona, William Tecillo, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos y Daira Unasprilla, aseguran un espectáculo de calidad para los espectadores. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, Millonario se impuso por la mínima diferencia en el estadio Atanasio Girardot el pasado 11 de febrero. Esta victoria aún resuena en la memoria de los hinchas, quienes esperan que su equipo repita la hazaña, esta vez en su casa. Es por ello que para este partido tan importante por el campeonato colombiano, el técnico Pablo Repeto apostará por el siguiente once titular. ¿Qué opinan ustedes del equipo con el que saldrá Pablo Repeto? ¿Para conseguir los tres puntos esta vez en condición de visitante enfrentando al equipo de los millonarios? Dejen su opinión en la caja de comentarios.